Pero qué mejor manera de celebrar los 40 años de la Cinemateca Dominicana que cumpliendo con una de nuestras principales funciones, difundir el cine nacional. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial para la Dirección General de Cine y su dependencia de la Cinemateca Dominicana en este 40 aniversario. Siempre nos llenaremos de uno de ser partícipes de este tipo de actividades que conmueven el valor y el crecimiento de la industria dominicana. Mi fotometraje trata sobre mucho de la cultura dominicana, no quiero dar spoilers. Un placer estar aquí, agradecemos a Fera Cruz por su inagotable trabajo. Siempre es un motivo para celebrar cuando una actividad que tiene que ver con el arte, con la cultura, pero en cualquier manifestación tiene el sello de la constancia. La Cinemateca ha contado siempre con apasionados defensores que la mantienen viva ante cualquier vicisitud y la llevan a ser una errada sobreviviente. Vamos a vernos allá. Gracias.